De los creadores de... Me compré un S9 usado, me compré otro, me compré un Moto One Hyper, y de la mejor tienda para comprar celulares usados, llega, mis seguidores me trolearon, a ver gente, sí, hice video de Celucash, comprando el S9, el S9 de nuevo, porque lo compré dos veces, o sea, compré uno para uso de grabación principal, y otro para secundario, que ahora bueno, está pagado porque no lo necesito, Sí, uno lo vendí, el otro me lo quedé, ahora estoy con el A54 si querés saberlo, pero bueno, la cuestión, después hice un video del buen Hyper, y dije, bueno, vamos a hacer la combo kill, ya está, la mejor tienda, listo, y muchos me dijeron, dale, ¿cuánto te pagaron? A ver, ¿cuándo vas a aparecer con el diente nuevo? Dale, sí, cómonos, no me pagaron hermano, muchos me dijeron que los precios están caros, que era mentiroso, que no sé qué, que esto que el otro, yo dije, bueno, puede que tengan razón, a veces yo me quedo con una página secada, solo porque veo que labura bien, y que los precios me parecen baratos a mí al menos, Y llegué a la conclusión de que me están trolleando hermano, o sea, literalmente, porque muchos me dijeron, fíjate en Ferbi, tal y cual, que tiene los precios baratos, y capo, no sé cuánto va a durar este video, pero yo me voy a hacer una comparativa de precios, eh, acá no le quiero tirar mierda a ninguna página, ojo, Las dos pueden ser igual de confiables, en el sentido de, en el sentido de agarrar, abrir la página, comprar, dejar tu tarjetita hermosa de crédito ahí, sacártelo en 6 cuotas sin interés, y que te llegue a tu casita, sin problemas, sí, pueden ser confiables, pero, hay una diferencia de precios, y quiero mostrar eso, para que no me digan, che, pero que, estaba caro, no, 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 hermano, si a vos te parece caro porque sos pobre, es otra cosa, y te comparto el pensamiento, Porque puede ser que sea caro, a veces, para un presupuesto, pero, realmente, si lo comparás con otras tiendas, que se encargan de reacondicionar equipos, y de venderlos, por un precio que sea accesible, Celucash, tiene los mejores precios, hermano, y no es un video de paga, es más, me gusta el quilombo, por eso hago este video, vamos a la compu, y les muestro los precios. A ver, hermano, este audio probablemente se escuche un poco diferente, lo voy a levantar directamente del Galaxy A54, que es el teléfono que me está grabando, de hecho tengo el mío robo allá atrás, no sé por qué lo voy a grabar, pero bueno. A ver, gente, acá tenemos la página de Celucash, acá tenemos la página de Ferbie, estas son sus interfaces, como podemos ver acá arriba, en la página de Ferbie, Si me preguntan sobre interfaz de página, me parece que está un poco más trabajada, porque sí, tenemos los toggles de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, el loguito, para ir al inicio de Ferbie, sobre ellos, preguntas frecuentes, tenemos la Home, Shop, App, y la sección de identificarse, donde tenemos posibilidades de bloguearnos con una cuenta Microsoft, incluso, o sea, tienen convenio con Microsoft. Donde, bueno, la página de Celucash, a ver, está bien, pero bueno, tenemos sección ya directamente de compras, donde vemos que está más enfocada a primero venderte, cuando abrís la interfaz, al ver que tenés diferentes opciones de comprar, digamos, teléfonos de audio, computación, accesorios, Blue, iPhone, Motorola, Samsung, son marcas, opción de seguir tu envío fácilmente, pero bueno, está ahí, o sea, después del resto ya bajás y escroleás por el stock. Y si bajás un poquito más, tenés algunas ideas acá, o sea, son como influencers, a los cuales les enviaron teléfonos para que, bueno, para que ellos puedan comentar su experiencia en sí, que, no sé, si son de pago o no, pero bueno, la cuestión es que sí son influencers, porque los pueden buscar y van a ver que son de hecho. Entonces, bueno, ven que acá tenemos cómo funciona, compramos tu celular, sí pueden vender su teléfono en Celucash, pero bueno, las interfaces son muy diferentes. Como pueden ver, en la página de Ferby, si se van al home, van a poder obtener una vista previa de cómo es que hacen todo el proceso de recondicionamiento de equipos, donde te explican cada una de las cosas, y bueno, ahí ya pueden ver un par de cosas más. Sobre el tema de vender equipos, tengo entendido que Ferby no acepta equipos como tal, no sé si trabajan con Samsung o qué, pero no, con Celucash sí podés venderlo, obviamente la cotización está inferior. Pero lo que me importa venir acá a destacar a mí es el tema de los precios, como pueden ver, a ver gente, actualmente tenemos un dólar a 780 cuando grabo este video, así que voy a abrir mi calculadora, la voy a dejar acá en la segunda pantalla mientras tanto para que yo me den después. Ahí está, tenemos, a ver gente, Samsung Galaxy S21 Plus, tiene un precio de 195 mil pesos, ¿no? Vamos a sacar el compartaje en dólares, 195 mil, vamos a rebondear, y vamos a hacer el compartaje dividido el valor del dólar, que voy a tomar de referencia a 780, nos da un S21 Plus, un S... Uy, bueno, nos da un S21 Plus a 250 dólares, ¿sí? Esto en la categoría, ¿sí? Porque cada uno tiene su categoría de bueno, después lo puedes comprar en muy bueno, y te sale un poco más caro. Fervi también tiene lo mismo, pero con otras cosas, miren, voy a buscar Galaxy S21, S21 Plus era, ¿no? Como pueden ver, acá busqué el mismo, Galaxy S21 Plus de, miren, ¿eh? Precio de atención, de 195 igual está rebajado, 153, acá ni siquiera es que esté rebajado, porque no, el precio base podemos tomar 153 de última de referencia, pero ahora sí sigue siendo más caro que este, que está 2.92, o sea, encima 93, o sea, casi 300 mil. Vamos a darle chance y voy a rebondear en 2.92, y presten atención que si yo lo divido por 780, que es el valor del dólar que tomé de referencia, nos da mucho más, casi 175 dólares de más, ¿sí? Por este teléfono, ojo, estos son teléfonos oficiales, al igual que en Celucash, pero parece ser que tiene otro tipo de garantía, en sí, oficial por Samsung, pero básicamente el equipo es lo mismo, y acá podemos poner diferentes categorías, acá tenemos como nuevo, y acá tenemos rebueno, que básicamente rebueno es una categoría como el bueno de Celucash, donde el rebueno lo ponen como el re, como decir, rebarato, porque está más barato, pero sigue estando bueno, porque, bueno, o sea, tiene detalles de uso, que podemos encontrar en teléfonos normales, o sea, una persona que usa el equipo y ya, ¿sí? Que no van a estar astillados ni nada, pero bueno, van a estar por ahí, por ahí, un poco machacados en alguna punta u otra cosa. Como pueden ver, cuando entramos al producto, también nos aparece acá las XPEX, al igual que en Celucash, pero bueno, Celucash, igual acá te sumo un par de cositas, que esto es una recomendación mía, no sé por qué Celucash hace esto, pero saquen todo esto, a menos que quieran afundar, claro. Pero después del resto es cargador tipo C, más cable, y acá te venden encima el cable aparte, más un cargador de 25 watts, más otro cable, un cargador de 30 watts, más otro cable, un cargador para auto, más otro cable, o sea, son cosas que ponen ellos que no son recomendaciones, son simplemente si querés, pero, ojito, igual si lo agregan en el carrito desde acá, no lo van a agregar con todo esto, ¿ok? O sea, no importa si tienen todo esto seleccionado, si agregan el carrito desde acá, solo se agrega el teléfono y listo, ¿ok? Aviso por las dudas. Bueno, vamos a volver al inicio, gente, vamos a poner otro ejemplo. Esta vez, esta vez vamos a buscar un celular en la página de Ferby, a ver, voy a buscar un celular que esté relativamente barato, pero que sepa que está en otro, en la otra página. Bueno, saben que justo y precisamente la página de Celucash, justamente por esto de los precios, está teniendo una demanda muy zarpada y quería buscar algún Motorola, pero no hay stock de casi nada, o sea, arrasaron con todo el stock, igual esto me lo está traduciendo, nuestra original, ahí está, arrasaron con todo el stock, o sea, gaming, computación, accesorios, no está la sección de tablet, gaming, audio, computación, gamer, notebooks, periféricos, accesorios, cargadores, blue, wow, desapareció todo el stock, hermano. Bueno, vamos a buscar un ejemplo de Samsung que seguramente sé que deben tener el FE, S21 FE, sí, acá está, acá está, y pensé que no había stock, está desapareciendo todo el stock, se han vendiendo todo lo que quieran, hermano. Bueno, supongo que acá podemos observar, con todo el avión que se va alejando, igual creo que Adobe va a ser un buen laburo, que gracias a que la página de Ferby no tiene demasiada, como, popularidad en sí, porque algunos, supongo que verán bien los precios, puede ser que ahora tenga más stock, sí, igual no deja de ser un mal precio, solo que comparado está medio salado, sí, por ejemplo, un A02, un teléfono horrible a 80 dólares, casi, me parece bastante salado, pero bueno, volviendo al tema, no hay teléfonos de low cost en Celucash, arrasaron con todo el mercado, así que, voy a buscar un S21 FE acá, a ver si aparece, S21, para sí, S21 FE, sí, a ver, separado, ok, bueno, busqué acá, tiene un precio de 232, así que vamos a agarrar la cuentina, vamos a poner 232, que en realidad serían 33, así que vamos a servir la cuenta esta vez, dividido 780 pesos, nos da 300 dólares, a ver, 300 dólares por un S21 FE, incluso el precio de los anteriores teléfonos, en realidad está bien, o sea, no está mal, no es caro, o sea, S21 FE, 300 dólares, a ver, capo, si yo busco ahora, S21 FE, en la página de, bueno, de Samsung acá, está encima, no, este precio está actualizado, a ver, vamos a buscarlo en Mercado Libre, que se ya actualizaron, así que están, miren, 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 la diferencia es el doble, es el doble casi, más, un poquito casi, casi como que el doble, si no, está bien, casi como que el doble, o sea, de 300 serían 600 dólares, lo cual está bastante más caro, está barato, se llama recondicionado, encima como bueno, porque después podemos bajar más el precio, comprándolo en esta categoría, pero, cuando vamos a la página de Celucash, nos encontramos con una oferta incluso, sí, el precio base, como la categoría de bueno, está 200, que es lo mismo que en Ferbi, acá más o menos, respeta un poco el precio, igual no lo mismo, lo mismo, porque son 8.000 pesos menos, que NivesD representa un valor, pero bueno, NivesD, sí está más caro, pero tenemos la oferta encima, porque está a 154, entonces, si tomamos la referencia a los 154, 154, que, creo que es para la calculadora, podemos poner 154.000, vamos a redondear, total no están tanto más, dividido 7.80, y da 200 dólares, nos ahorramos 200 dólares. Entonces, ¿está barato o no está barato Celucash? Alcalde, saludo, ache un mejor.